Buenas noches, pues, ¿qué pasó? Que algo se despertó dentro de ellas, que se dieron cuenta de que la línea que íbamos no era la correcta y trabajamos. Lo único que hacemos es eso, trabajar, y no solamente en el apartado físico y técnico y táctico, sino también, sobre todo, en ese apartado mental. Que, por cierto, la primera parte de hoy no se ha visto nada reflejado esa forma de jugar, hemos sido muy temerosas, no teníamos tanto el balón como queríamos, hemos sido muy, sobre todo, muy imprecisas en los pases. Por suerte, la segunda parte, mejoramos todo mucho eso, empezamos a crear esas actuaciones y ahí es donde empezamos a sentirnos más fuertes. Aún así, en los últimos minutos, obvio, Tigre está en su casa, Tigre aprieta muchísimo acá, y el mantener el tipo en esas situaciones forma parte también del fútbol. No todas las veces se gana de esa manera que veníamos haciéndolo, pero lo importante era sacar esos tres puntos y seguir creciendo con el equipo. En el primer tiempo, no hace ser juegues de Taviles y Tigre, si tanto le gusta, pero que solo de vuelta le dejan que en un juego de bienes con detalles, no ganamos nada. Y la segunda pregunta, en la cuestión, en pensión que usted habla de momentos y de aprovecharlos, hoy que aprovechan y tienen que ir para resistir, como menciona el equipo, como Tigre, si se canta el resultado, no lo dejo por lo que viene. Claro, es que te aseguro que no es fácil jugar acá, que Tigre ya es, con el empate te están apretando, te están metiéndote atrás, pues imagínate con el resultado en contra, los últimos minutos fueron bastante desujetarse el resultado, ahí es donde reclamamos de aparecer, de aparecer con carácter, con valentía. Decíamos en el vestuario que un equipo cobarde muere todos los días, un equipo valiente muere un día, o pierde un día, no más. Pero por eso hay que seguir esa línea, hay que seguir siendo valientes y siempre esa exigencia. Y sobre todo me alegro que haya venido el gol de las acciones a balón parado, porque llevamos mucho tiempo mejorando, trabajando, y no nos llegaba esa posibilidad de que llegase el gol, incluso parecía que ni siquiera tocábamos esas acciones. Me alegro por Kim, que también hoy volvía a jugar después de mes y medio, así que yo creo que ganar siempre es una manera muy buena de convencer, es una manera de ese empuje para seguir trabajando, pero lo que tiene este torneo, de lo que pasa en Liga, solamente te ubica en la tabla y ahora hay que pensar en que en nada de tiempo estaremos en Liguilla y ahí veremos cómo las cosas cambian. Bueno, mira, siempre digo que nosotros tenemos un objetivo. Cuando perdimos contra Monterrey fue duro, a falta de 10 segundos, la forma que fue, aquella mano, el penalti, la tanda de penaltis, que ahí ya sentíamos que estábamos lejos de conseguirlo, pero lo que hicimos es volver a insistir. El América siempre va a estar insistiendo, esté yo, no esté yo, el proyecto es el que es, se ha hecho un proyecto a ladrillo, a ladrillo, a paso a paso, a partido a partido, para tener un gran América y, obvio, el objetivo es así. Me imagino que eso mismo siente Monterrey, siente Tigres, pero lo que sí sentimos es que el equipo ha dado un paso adelante, que nos ha costado rehacernos de aquel golpe, por eso yo creo que ese inicio de Liga que nos ha costado, pero cuando se ponen en el modo bestia, cuando se ponen en el modo liguilla, la verdad, que la sensación que me da el equipo me deja tranquilo de cara al futuro. Gracias, Torca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de llevarte la victoria y de haber invitado el invicto al equipo que está aprovechando el partido? Bueno, eso, realmente, esas estadísticas son muy buenas, porque, mira, me acuerdo del primer torneo, que, lo que se me reclamaba, que de qué valía ganarle a, no sé, a Cruz Azul o a Puma, si luego no ganábamos contra Monterrey, contra Tigres y demás. Bueno, yo creo que hemos dado un paso adelante, que somos capaces, yo creo que esta victoria lo que sirve, sobre todo, es de creérsela, de creer que puedes hacerlo. Si crees, yo creo que empiezan, los grandes equipos o los grandes futbolistas empiezan primero por eso, por creerse, y luego trabajar para conseguirlo, claro. Entonces, más allá de quitar invicto y demás, lo que sí me voy es con la sensación de que ellas saben que tienen que mejorar esa primera parte, pero aprendieron a sufrir. Y cuando el equipo aprende a sufrir, pues lo otro es mucho más fácil de adquirirlo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas noches.